Hola, buenos días. Mi nombre es Semi Winter y estamos en mi bodega. Es mi espacio temporal de trabajo porque no puedo ir a mi estudio a causa de la pandemia. Hoy es el 19 de abril del 2020. Les voy a enseñar algunas obras que tengo aquí guardadas, inspiradas en la Anunciación del Greco. La pintura del Greco me fascina porque es muy densa, hay mucho drama, es muy matérica, la atmósfera es casi tangible. Esta pintura que les estoy mostrando ahora siento que se hizo por sí misma, no recuerdo haberla pintado. Eso pasa a veces. En esta obra trabajé mucho con las manos y de hecho la volteé cuando estaba a mitad del proceso y la terminé al revés porque me gustó más así. Esta obra es la más reciente y me gusta porque no la entiendo. Es enigmática, tiene muchas contradicciones o disonancias, lógicas diferentes que están funcionando dentro de una misma imagen. Y mientras no la entienda, me interesa. Siempre me ha gustado copiar obra de otros artistas y comencé este ejercicio con la obra del Greco como un estudio. Nunca pensé que sería lo que me llevaría nuevamente a la abstracción. Gracias por su visita. Gracias. 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 Gracias.